Bien, y ahora nos fuimos hasta Ibarlucea, charlamos con Florencia Aguirre y Andrés de Monti, visitamos el gimnasio del ZUM Ibarlucense. Hay entrenamientos personalizados para todas las edades, nos cuentan las rutinas adaptadas a las necesidades de cada persona. Mudamos el gimnasio hace dos semanas al ZUM del ferrocarril, estamos con las mismas actividades que veníamos practicando en el galpón anterior, lo que hacemos es musculación, entrenamiento personalizado, descenso de peso, hipertrofia, en fin. Lo que hacemos es principalmente enseñar a entrenar como primera medida para que nadie se lastime y después de ahí generar una rutina personalizada en base a lo que cada uno de nuestros alumnos quiera llegar a cumplir. Puede venir a cualquier edad, hacemos aeróbico, hipertrofia, hacemos una dieta, si hay que hacerla, marcamos el entrenamiento. Y con respecto al tema de inscripciones, aquellos que se quieran sumar a hacer gimnasio con ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es traernos un certificado donde los habilite a hacer entrenamiento dentro de un gimnasio. Si tienen algún tipo de incapacidad, ya sea en lumbar o en rodillas, lo que fuere, lo que hacemos también es un entrenamiento de rehabilitación. O sea, cada persona tiene un entrenamiento diferente a lo que lleva a su cuerpo. Si por ahí tenés dolores lumbares, bueno, nosotros nos focalizamos en esa zona, tratar de no hacer ejercicios que les puedan llegar a hacer mal, que es lo importante. Con respecto al rango de edad, como decía Andrés, a partir de los 13, 14 años ya pueden venir, obviamente, con autorización de los padres y siempre con una previa entrevista con los papás, obviamente. Hacemos lo que es, no es que damos dieta, sino lo que hacemos es una guía de alimentación. Acompañamos a nuestros alumnos a que sepan alimentarse. Nosotros siempre los concientizamos en que acá los tenemos una hora al día. Las otras 23 horas depende de ellos. Si quieren lograr algo, lo tienen que hacer con su voluntad y siendo responsables de lo que hacen fuera de acá. O sea, si vos venís y te matás en el gimnasio una hora, hora y media, después ir a comerte unas tortas fritas no da. Así que eso es lo que tratamos de concientizar también. El gimnasio de salud, más allá de lo que es estético, nosotros lo tomamos más por el lado de la salud. Siempre lo dijimos, pospandemia fuimos uno de los rubros más necesitados porque hubo gente que quedó con problemas respiratorios, con problemas cardíacos. Y lo que nosotros ayudamos acá desde la parte de la gimnasia es a modificar esas secuelas y a dar una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.